Las niñas migrantes, especialmente aquellas que viajan sin acompañamiento, enfrentan graves peligros en sus rutas y a Estados Unidos como las violaciones, los abusos y la trata, una tragedia que las organizaciones no gubernamentales buscan atender para dar una vida sin violencia a las menores de edad. María es una niña salvadoreña de 11 años que utiliza este nombre ficticio por seguridad y es atendida por la ONG Plan International. Acompañada de su madre, la menor emprendió hace unas semanas un viaje desde El Salvador hasta llegar a la mexicana Tapachula, un punto intermedio antes de arribar a la frontera norte y si se cumplen sus sueños, cruzar a Estados Unidos. La madre de la niña explicó que huyeron de su país por las pandillas, que les arrebataron incluso el poco patrimonio que tenían. El fin de mi viaje es ya estar a salvo de donde vengo, porque aquí me siento más segura y pues mi sueño es ver a mi hija triunfar. La mamá de María explicó que cuando más lo necesitaban, la ONG Plan International les otorgó un kit y una tarjeta para comprar una despensa que les permite cubrir sus necesidades básicas. Carla González, coordinadora de proyectos, afirmó que los niños y niñas acompañados o no de sus familias llegan a México desde diferentes países de la región por diferentes motivos, desde la violencia a la pobreza más extrema como es el caso del convulso de Haití. Con el tema de las niñas y adolescentes ha incrementado, en el tránsito han narrado abusos, abusos, tanto abusos sexuales, abusos psicológicos, maltratos, que van corriendo este riesgo y que justo no se tiene la orientación a veces en algunos puntos porque justo hacen como son irregulares, pasan por cruces de extravío, pasan por caminos peligrosos que le incrementa mayor el riesgo de ser víctimas de algún tipo de delito. Esta ONG trabaja con un socio local que brinda atención a casos individuales para garantizar el bienestar de la niñez y su entorno, atendiendo a unos mil menores de edad desde 2021 hasta la fecha. La región vio una ola migratoria de grandes dimensiones desde 2018, cuando salieron miles de escenas de personas en caravana desde Centroamérica hacia Estados Unidos en un flujo hacia el norte que, pese a los intentos por controlar la problemática, no ha cesado. México deportó más de 114.000 extranjeros en 2021 de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación del país. Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió un récord de 131.448 solicitudes de refugio en 2021. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió un gran número de escenas de